Se durmió tan pronto lo que fuimos Tan pronto fundimos las estrellas Que no pudimos ser aquello que imaginamos El reloj se esconde tras las huellas Que fuimos dejando al pisar Solo un segundo nos bastó para desmirarnos Y tan borracho de ti Reconozco que olvidarte se me da tan mal Extraño encontrarte y abrazarte Mirarte y tenerte cada tarde Que el silencio pesa y la luz me quema Fuimos cayendo casi sin aviso ¿Cómo es que aún esta herida no se cierra? No es tan fácil poder olvidarte Ni olvidar la vida que fue solo nuestra Ya no quedan voces en la casa Mi caricia sobre nuestra cama Solo recuerdos y el eco en el salón El invierno nunca se sintió tan frío Inventándose sonrisas que me aprietan Que tan ciego fui ¿Cómo te perdí? Extraño encontrarte y abrazarte Mirarte y tenerte cada tarde Que el silencio pesa y la luz me quema Fuimos cayendo casi sin aviso ¿Cómo es que aún esta herida no se cierra? No es tan fácil poder olvidarte Y olvidar la vida que fue solo nuestra 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 Fuimos cayendo casi sin aviso ¿Cómo es que aún esta herida no se cierra? No es tan fácil poder olvidarte Y olvidar la vida que fue solo nuestra